¿Qué es la plantación de álamos? Nos encontramos ahora en una plantación de álamos a raíz profunda que forma parte de una experiencia que se realizó en la zona para lograr que los productores adopten de mayor manera la forestación en nuestro valle. Siempre fue un poco complicado lograr que los productores tomen esta tecnología de forestar como una actividad productiva debido a que para lograrlo había que utilizar agua de riego. Con la escasez actual de agua de riego y con otros cultivos que son tal vez más atractivos desde el punto de vista financiero para el productor por el retorno económico más inmediato era muy difícil lograr que, salvo por alguna cortina o alguna otra cuestión, los productores foresten. A raíz de esta situación de dificultad para lograr la forestación incorporamos una tecnología la cual consiste en una capacidad que tienen las alicáceas, álamos y sauce de poder aprovechar el agua de la napa subterránea. En nuestro valle la napa se encuentra entre 1,20 y 2,40 metros de profundidad siendo en general de calidad aceptable lo cual nos permite poder introducir una guía de álamos o sauce que entre en contacto con la napa y de esa manera nos independizamos del riego no necesitando esa operación de riego de usar el agua que los productores la pueden utilizar para otro cultivo para el desarrollo y crecimiento de los árboles. La forestación es muy importante en nuestra zona por varios motivos principalmente por el tema de las cortinas forestales para lograr disminuir la incidencia de los vientos por otro lado, todo lo que tiene que ver con el cambio climático y con las nuevas formas de producción están llevando a los sistemas silvopastoriles o agroforestales que hacen que el árbol sea un componente más del sistema creemos que la forestación tiene que volver a incorporarse como una actividad productiva no solamente en las cuencas productoras de madera más importantes sino en toda la región del territorio nacional. Esta práctica es muy importante, ha tenido mucho éxito pero no está exenta de algunas dificultades una de las dificultades más importantes surgió porque en determinados lugares, que no son pocos existen sales en las napas que hacen que las plantas no logren implantarse y desarrollarse por eso, antes de hacer una plantación de este tipo es muy importante hacer un análisis de suelo en distintos lugares del lote porque los lotes pueden variar de un lugar al otro para tener certeza, o al menos disminuir los riesgos de que tengamos un problema de que la práctica no funcione por el problema de sales. Para poder fomentar esta práctica también es muy importante contar con guías de álamo y sauce que tengan una determinada longitud, digamos dos y medio a tres y medio metros de largo para poder llegar hasta la napa y tener un porte aéreo por lo menos aceptable para poder entrar en producción. La estaca que se pone en el suelo, la idea es que genere una o dos guías de álamo o sauce para que tengan un desarrollo a lo sumo en dos años suficiente de longitud y grosor para poder generar una planta viable del punto de vista de esta práctica. Hoy tenemos dos sistemas que se están utilizando y se están evaluando también que son una holladora con una máquina, una mini cargadora que puede llegar hasta 2 metros 20 de profundidad que es con lo que se han plantado los ensayos que estamos, la mayoría de los que estamos realizando en este momento y otra que es una barreta hidráulica que no es ni más ni menos que un caño acoplado a una pulverizadora que inyecta agua a presión en el suelo y eso genera un hoyo con el cual se puede poner la guía, plantar la guía y así lograr la planta. Son las técnicas que están en este momento en evaluación, ambas han demostrado algunas interesantes y promisorias posibilidades.